Hay corredores en primera y en tercera con un solo, ahí está la conexión amigos, a la zona profunda del jardín izquierdo, la bola se va, se va y... ¡Y esa! Para igualar a Alfredo Torres en la segunda casilla de todos los tiempos en el Magallanes, ¡esa pelota! ¡No! ¡Regresa más! Pasa Richard Hidalgo, histórico para esta franquicia, el 41 de por vida igualando a Alfredo Torres, y con esta conexión le da la vuelta a la papeleta, y se va arriba el Magallanes en el marcador, 5 carreras por 4 ante los Tigres de Aragua, Damaso Blanco. Cuánta historia en ese bate de Richard Hidalgo, el mismo jugador que en una oportunidad con la franquicia de los astros de Newton conectar a más de 40. ¡La Ande por la izquierda se va, se va, se va, se va, se va, se va! Dio de alguien allá contra la pared, pero están diciendo que fue a Bonrón, alguien le metió la mano por allá, entonces dijo Chacón que se hace ya, la pelota parecía pegar en la parte alta, y ahora va a seguir Richard, se ha parado el segunda, una línea hacia la parte izquierda por allá pero en la mitad de la grada de arriba y ahora más rápido en forma pero que rica tal vez no tenga el promedio pero la fuerza está intacta ya el honrón del viernes dice una cosa que porque es de los más largos y este línea sentida a los juan gonzález y la competición acaba de determinar que si fuimos a un ron claro de richard y algo y salió su ver a reclamar el fanático le mete la mano pero ya en lo que es su zona en la grada y nos saca el cuerpo para traer esta honrón claro de ríster y algo y entonces yo conecta hidalgo sólido hacia el capítulo izquierdo hacia atrás el jardinero lejos para el equipo de magallanes y ganó ahora cuatro carreras por cero el segundo buena cerca de hidalgos en este todo contra todo y ha regado a ocho revolcadas richard y algo que aleja el magallanes ahora cuatro por cero sobre las águilas del sur señor y ya decíamos pedro ricardo mayos persona que la poca profundidad en el rúfeno de las águilas del sur ya iba a pesar en este juego de pelotas cuando ya sale del encuentro y brower lo saca del juego Eduardo Pérez en ese momento consideró que Eduardo Pérez quienes estaban en el rúfeno fueran mejor que y más brower hacemos una pausa comercial ya venimos con mucho más bueno aquí conecta durísimo hacia la parte izquierda tremendo palo la vuelta al cuadro y la gente vino a aplaudir a Sandoval y están aplaudiendo a Trincher Hidalgo dos por cero el juego cañonazo tremendo en línea salvaje como lo pueden ver aquí en el rúfeno y en repetición de Martín Polar, Martín Polar es lo tuyo señor y no terminamos de decir que eres honrón 50 para liderarlo cuando conectó el número 51 en línea la verdad que es un batazo descomunal que el netfield de José Castillo Pedro nunca se movió a la hora de buscar este batazo el gran silencio el ayuno enorme el batazo por la parte izquierda la bola se va, se va, se va, se va se va cura candela señores Richard Hidalgo voló la cerca por el left field después de ese honrón de Richard Hidalgo se merece una malta regional bien fría que pasa con los honrones de Richard Cordido bueno, es el honrón número 43 de Richard Hidalgo en la historia del Magallanes se convierte en el pelotero de los turcos con más cuadrangulares en la historia pasando a Camaleón García quien tenía 42 hoy Daniel Gutiérrez, historiador, precisamente nos vino a contar de que hubo un honrón en un huevo benéfico de Camaleón García que fue contado en los números y es por ello que los honrones de por vida de Camaleón García con el Magallanes son 42 y acaba Richard de dar el número 43 uno de los rivales al cual el espectáculo en Évada, hacia el otro punto entra en Richard Perfil hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás un salto eeeeeeeeeeeeeee gormita cuadrangular para Richard Hidalgo es un honrón mercantil mercantil impulsa tu mundo rápidamente 13 para el equipo Magallanes si Hidalgo encendido 18 partidos en forma consecutiva conectándole si observaron ustedes en esa toma y vean nuevamente como el público aquí en Maracay este es otro de las ciudades en las cuales el equipo de los nalgantes del Magallanes cuando juega pareciera ser el equipo local 9 cuadrangulares ya en esta temporada para Richard Hidalgo 18 juegos consecutivos bateando de hit aumenta su liderazgo en el departamento de Guadalajercas Juan Rivera se enfrenta a Corey Bailey Nuevo dijo los jugadores de junio no van a haber bueno después van a haber Estáticos van a hacerlo en su orden 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 para Richard Hidalgo se va a ir un gol un ron de Richard Hidalgo ahí está Richard Hidalgo Llegando, empatando el juego, quebrando la cantidad de cero consecutivo que venía teniendo Robert Ellis. Con este batazo enorme, delicioso y refrescante como una Coca-Cola. Un ron de Richard Hidalgo. Una luna del juego. Sexto en primera parte. Segundo, un ron Hidalgo en la campaña. Cuarto que va el Macayatis en la temporada 98-90. Y ahora Andia va. De nuevo, un ron Hidalgo en la izquierda. ¡Vamos! ¡Se va! ¡Se va! Y se fue de cuadrangular para Richard Hidalgo. Su segundo, un ron de la noche. Chico Rosero en la campaña. También en este encuentro, Caracas cortó. Un ron de Richard Hidalgo. Reencontrándose el ron Hidalgo con la fuerza, con el poder. El tercero es un ron de la temporada. Batazo enorme, delicioso y refrescante como una Coca-Cola. Un ron de Richard Hidalgo. El tercero de la temporada pone arriba el Macayatis. Cuatro a dos, cuando sale Pankovic y va a traer al churro Jarvis. Van a enfrentar a África. Magallanes cuatro, Caracas dos. Con dos honrones hoy de Richard Hidalgo. Ahí está la repetición de los dueños. Quiero... Aquí a Hidalgo. Primero a correr punto al... Otra al batazo grande de Hidalgo. Y... Más allá de la cerca... Hidalgo para la calle. El Sargallanes gana dos carreras por pero... ¡Qué clase de batazo! Cuadrangular fascinada. Como una Pepsi. Y desde que salió... Bueno, qué batazo ha dado Hidalgo. Sin lugar a dudas. El hombre caliente del Magallanes. En la serie noveno. Y ha dado su primer cuadrangular en serie finales. ¿Y en qué momento? Para poner arriba al Magallanes dos por cero. Anteo Manuel. Esto son las colecciones inolvidables. Que no son honrones ambiciosos. Son batazos verdaderamente contundentes. Que allí lo tienen ustedes. A más de la mitad de la grada. Y en línea seca. Mezcana. Una recta. Una recta por todo el centro del home play. La verdad. Por primera pista. Pestallines. El primer out. ¡Qué duelo, señores! Cara a cara por Benevisión. El poderoso Richard Hidalgo. Contra el mejor cerrador de las mayores. El Kirch Rodríguez. ¡Qué duelo, señores! ¡Qué duelo, señores! Acá, su amor y a la parte izquierda del franco. La boda. Llega etiqueta de Honrol. ¡Sí! La colabora, Richard Hidalgo ya ha empatado el partido con un tremendo swing. La colabora, Richard Hidalgo ya ha empatado el partido con un tremendo swing. La colabora, Richard Hidalgo, el primero de la post temporada. ¡Bol! ¡Regresa más! Richard Hidalgo con el cuarto batazo de vuelta completa para el Magallanes en esta ronda. Y esto se pone ahora, amigo Damaso. Pequeñito, amigo Damaso, 3 a 2. Pequeñito el marcador. Había retirado a nueve bateadores en su sesión. Y es probable que estuviese pensando, bueno, ahora van a aguantar un strike porque le han estado haciendo swing al primer lanzamiento. Pero no venido. Cuando se mueve a la venta, pica más alta. Mueve tu cabeza. A lo profundo, señores. La bola se va, se va, se va, se va. Y esa para Richard Hidalgo, empatando las acciones. Y el segundo de la noche. ¡No! ¡Regresa más! ¡Richard Hidalgo! ¡Su segundo de la noche! Y esto se empata a tres carreras y en el final del sexto episodio comenzamos de nuevo. Amigo Iván, ¿qué le puedo decir? Se prendió a batear Richard Hidalgo. Hoy, noche perfecta. Dos cuadraculares, vean aquí la cara de Juan Carlos Pulido. Luego de permitir el corona. Richard Hidalgo. Entonces, en el cuarto inning ante Juan Carlos Pulido. Límida. Richard Hidalgo por la parte izquierda, lejos. Se sube en el de Marillanes. Luego, en esta entrada, laberíntico. Sobre la barra de la barra. Señores, allí está la conexión. Lo profundo, la bola. ¡Se va, se va, se va! ¡Sí! ¡Billeza para Richard Hidalgo! ¡El tercero de la noche y colocando arriba a su equipo! ¡Gol! ¡Regresa más! Oficialmente Richard Hidalgo convertido en el muchacho de la película esta noche para los navegantes del Magallanes, una de las mejores noches de su historia vistiendo la camiseta del Magallanes en Venezuela. Richard Hidalgo y Magallanes se va arriba en la pizarra 5 por 3 ante el Cardenales del ARA, Iván Arteaga. Ya lo decíamos que Richard Hidalgo no era quien debía ganarle el encuentro. A Omar Malavé, ¿no? Es el pasado a Hidalgo que ya está... ... ... ... ...